Voy, un ser naciente, marinera y muriente en un velero Cuelgo mi piel en el sauce, me abisma de ser el río Mi ojo es un pez vagante, universo, vuelve a mí mínimo La luna es mi alfa, doy a luz en los árboles, soy nueve soles Desde la luz anudo el infinito en una flor Y mi sombra va, memoriosa de mar, hacia el océano Hilda Garraf